El trabajo que se está realizando en la colonia Mareugenia, la cual consiste en reparar una fuga de agua potable, no se ha podido terminar debido a que el ayuntamiento no ha suministrado el material necesario. Por tal motivo, el sindicato 12 de julio realizará la toma del pozo Tlaloc 1, así lo declaró la Secretaría General de la Gremial, Silvia Pérez Avendaño. Tenemos un problemita ahorita en el departamento de Zapán. Hay unos compañeros que están trabajando precisamente en lo que es lo desasolve de drenaje, fugas de agua, y el día de hoy se suscitó por ahí un problema en la colonia Mareugenia. ¿Por qué pues los vecinos ya están molestos? Porque han abierto la zanja y tienen más de 10 días, y por el hecho de no tener el material que es lo que es cemento y grava y varilla, no se ha podido concluir este trabajo. Y perjudica al alumnado que pasa por ahí, y pues el tiempo de lluvia nos ha ocasionado, ahora sí se pone en muy pésimas condiciones la calle, y perjudica a la ciudadanía y sobre todo a los que viven en la colonia. Pérez Avendaño comentó que otro problema que tienen es que algunos trabajadores ya cumplieron 15 años de servicio y no pueden hacer su retiro voluntario, a pesar de que esta prestación está estipulada en el contrato colectivo de trabajo. Así es, tenemos algunos pagos por ahí pendientes, como son este dos, un retiro voluntario de un compañero que, que pues, como lo marca nuestro contrato colectivo de trabajo, tienen derecho a pedir su retiro voluntario después de que cumplen sus 15 años de servicio. También tenemos por ahí pendiente el pago que corresponde a dos compañeros que se van, por ahora sí, con pensionados. De hecho, el compromiso es que ahorita en la primera semana del mes de diciembre se les esté pagando, por ahora sí, esa prestación que les corresponde. Además, agregó que alrededor de 120 trabajadores no han podido tomar sus vacaciones en el periodo de junio-noviembre, motivo por el cual solicitó al jefe de recursos humanos, Carlos Humberto Falero Moreno, que se empiecen a dar estas vacaciones a los trabajadores. De hecho, tenemos un compromiso, un compromiso que sí, hasta el día de hoy nos está preocupando, que tenemos por ahí unas vacaciones atrasadas. De hecho, tenemos compañeros que tuvieron que haber salido en el mes de junio de vacaciones y a la fecha no han salido y se nos complica. ¿Por qué? Porque tenemos el mes de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que estamos por finalizar el mes de noviembre y son alrededor de 120 compañeros que se tienen que ir de vacaciones. Hemos venido platicando constantemente con el jefe de recursos humanos a lo que, pues, viendo la situación del ayuntamiento, nos ha pedido aguántenme si van a salir. De hecho, nosotros le hemos mencionado mucho, ¿sabe qué? Sí pedimos que nos dé prioridad en estas vacaciones porque al final del año eso se va a hacer un cuello de botella y es lo que está sucediendo. De hecho, él se hizo un compromiso con nosotros de sacar a estos compañeros hasta el mes de noviembre, que tendrían que gozar de su vacación hasta el mes de noviembre, en estas tres semanas, en las primeras tres semanas de diciembre, que ellos se van de vacaciones. Estamos, por ahora sí, confiando en su palabra de que estos compañeros sí se vayan de vacaciones. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.